En situaciones de emergencia, todos queremos saber si nuestros seres queridos se encuentran bien. Sin embargo, nuestras llamadas ocupan las líneas y las llamadas de emergencia no se pueden procesar. Por esta razón, Safe America promueve la campaña Envía texto primero, llama después. Practica enviar mensajes de texto durante el mes de septiembre, mes nacional de la preparación en casos de emergencia. Visítanos en safeamerica.org y recuerda, envía texto primero, llama después.